Ángel Rosa, miembro de la Cooperativa de Productores Agropecuarios en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció que desaprensivos penetraron a las oficinas de la entidad en la noche del martes. En horas de la madrugada, anoche, rompieron una puerta del centro de acopio de Naranjo Dulce, de Jaya, y prácticamente quemaron el recibidor donde se mantiene el CPU y luego acabaron con una serie de documentos que habían ahí. Es decir que es una situación bastante lamentable. Bueno, hasta ahora el caso está en manos de las autoridades investigativas de la policía, de la policía estuvieron por allá tomando huellas, investigando el caso. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de acusación ni de sospecha, sino que estamos pidiendo a la policía que profundice las investigaciones para que dé con los malhechores que provocaron este destrozo en el centro de acopio de la comunidad de Jaya, de Copro Agro. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.